Hola, somos Marta Méndez González y Nerea González Sánchez y vamos a hablar sobre Millicent Garrett Fawcett. Millicent Garrett Fawcett fue una feminista, política y escritora nacida en Inglaterra en el año 1847, en un pueblo llamado Aldeburg. Defendió activamente la posibilidad de que la mujer votase convirtiéndose en una líder del movimiento sufragista moderado en Inglaterra. Promovió la educación de las mujeres y su derecho a voto. En 1867 se unió al Comité Sufragista de Londres y al año siguiente, en 1868, realizó su primera alocución pública cuando era muy inusual que una mujer hablara en público. Tras la muerte de Lydia Baker, se convirtió en líder del movimiento sufragista británico y fundó la Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino. Además, en el año 1887 se convirtió en cofundadora del Newham College de Cambridge. Desgraciadamente, Millicent murió en Londres en el año 1929, pero gracias a ella hoy en día las mujeres tenemos derechos como a votar entre muchos otros, gracias a personas como ella. Muchas gracias.